Silvia Melgar Silvia, ¿cómo surgió la iniciativa de este emprendimiento? Pues fue una opción previo a graduarnos a bachiller en administración de empresa acá en el colegio Polivalente Bajo Aguán y decidimos desde el año 2009 seguir con el emprendimiento ¿Cómo comenzaron? ¿Con cuánto comenzaron? Empezamos con cuatro personas y con una inversión de 10.000 lempiras ¿Y con qué fue lo primero que compraron para iniciar? Las estufas, material de empaque, selladora y todos los utensilios para seguir con el proceso Ahora, ¿pensó en aquel entonces usted que este emprendimiento iba a durar tanto? Porque generalmente los estudiantes crean la microempresa, hacen el cierre y ahí nomás Sí, siempre en los emprendimientos hay que tener persistencia y siempre hay dificultades pero si uno quiere llegar a prosperar y ser una empresa exitosa y quiere ser dueño de una empresa pues tiene que, el inicio es que cuesta y ya después pues ahí va, vamos trabajando y constantemente invirtiendo también las utilidades para llegar a ser grande una empresa, llegar a ver una empresa ya bien formada Ahora, ¿ustedes generan empleo? Sí, nosotros acá generamos siempre alrededor de 10 empleos, hay temporales y permanentes ¿Con estas dificultades que han habido en algún momento, han sentido como esa debilidad que han querido caer y se han levantado? Sí, cuando los huracanes de Eta y Ota quedamos sin producción porque los huracanes se llevaron todas las fincas entonces tuvimos que esperar a que hubiera producción para nuevamente continuar pues siempre, los clientes siempre nos, como la empresa es una empresa exitosa siempre los clientes nos esperan con nuestro producto y luego estamos ahí abasteciendo todo el mercado ¿Qué es lo que ustedes ofrecen? Bueno, ofrecemos tajadas de plátano y chicharrones, palomillas de buena calidad ¿Y cómo se llama adentro? La empresa se llama Proazca, Productos Alimenticios de Calidad ¿Y algún mensaje usted para las personas que emprenden y de repente caen? ¿Qué les diría usted? Que tienen que luchar y en la vida siempre hay sacrificio y que el éxito lo van a ver siempre al final De esas personas o estudiantes que comenzaron en ese entonces, ¿con ustedes todos se mantienen? Sí, todos, no se mantienen todos, algunos se retiraron por X razones tal vez ya no es porque no haya sido exitosa sino que otros problemas personales Ahora, ¿todos estas microempresas de ustedes como socias, como fundadoras, ¿de qué les ha servido en su vida? Bueno, ha sido un reto único para nosotros porque igual nos ha servido como de autoempleo por la escasez de empleo que ha habido y aparte de eso pues hemos salido adelante todos como empresa ¿Y el mercado de ustedes hasta dónde se tiende? ¿De dónde a dónde? Tenemos todo el sector de Colón y aparte de Colanchito, vamos a Bonito Oriental y toda la zona ¿Y la producción? ¿Cuánto produce? ¿Tiene que más de cuenta bolsitas o cómo las producen? ¿Y las presentaciones de cuáles son? Sí, como se producen de diferentes tamaños, lo hacemos casi por libras, 3.000 libras a la semana Y finalmente para cumplir esta entrevista, sin duda alguna que esto del producto de plátanos a veces la materia prima se escasea o siempre hay? Sí, siempre cuando hay desastres naturales es el que se llena todas las plantaciones porque siempre acá es en el bajo las producciones, es donde se dificulta la producción ¿Y cuál cree usted que ha sido el éxito para estar tanto tiempo en el mercado? Bueno, la calidad, sobre todo tirar un producto que sea 100% certificado y que tenga buenas normas de higiene y seguridad para el consumidor ¿El nombre de la empresa, dirección y número de teléfono a que puedan llamar o redes sociales que tengan? Empresa Proadca, Zamora, Tocóa Colón Pueden llamar al número 98-59-76-77 para pedido Estamos ubicados aquí en Colonia Bellavista de Zamora Gracias por ver el video